Ojalá algún día llegue la justicia y cuando no tengan fuero Hugo López-Gatell y el mismo López, se siga la gente acordando de esto, presione y ojalá alguien vaya y denuncie la negligencia criminal que ambos provocaron durante la pandemia de COVID. El gobierno insiste en que en nuestro país murieron 330 y tantas mil personas, como si fueran poquitas, pero apenas se acaba de dar a conocer la cifra real de las personas que fallecieron por COVID hasta el día de hoy, 810 mil, 810 mil personas. Es un dato espantoso. En el encuentro que tuvieron científicos y académicos con Xochitl Galvez, ella recordó este dato. Ella menciona cómo el gobierno fingió que la cifra de muertos serán las que hasta este día sostienen 330 y tantas mil, 334 mil, pero pues no, data cívica ya lo confirmó y son 810 mil personas fallecidas. Es terrible. El doctor Muerte y López deberían pagar por esto. Y lo dijo con relación a que se cumplieron cuatro años, fíjense, yo ni siquiera recordaba la fecha de esto que hizo López, que presentó sus detente como el escudo contra la pandemia. Fuerte, muy fuerte. Estoy convencida de que la ciencia libre y la ciencia dirigida son pilares para el desarrollo del país. Ayer se cumplieron cuatro años de uno de los mayores actos de negligencia criminal en la historia de México. El dieciocho de marzo de dos mil veinte, en su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró un detente como supuesto escudo protector ante el inicio de la pandemia global de COVID. Más allá de creencias religiosas que son absolutamente respetables, ese día el presidente de México mostró un absoluto desdén hacia la vida humana, hacia el riesgo epidemiológico y también un desdén total ante la evidencia científica. Un desdén que se repitió una y otra vez durante el mayor reto en materia de salud pública que ha vivido la humanidad en el último siglo. ¿Cuántas vidas se hubieran podido salvar durante la pandemia con una respuesta del gobierno basada en la ciencia? Le voy a dar el dato, Roberto, porque ya tenemos el dato preciso. El saldo de esta negligencia son ochocientas diez mil personas que perdieron la vida desde que inició la pandemia. El dato que este gobierno ha querido sostener son de trescientas treinta y cuatro mil personas. Es el dato oficial que está lejos de ser la realidad. Un saldo de esta negligencia. Gracias.